Y ahora todos bailando detallado, de los temas sabrosones, el gran sabor es buen día con el ensayo sabor récord de los viejos, dice Yo quiero una muchacha que sea bailadora, que paga la cadera, la cintura, si no son porque quiero bailar, bailar detalladito, porque quiero bailar, bailar bien pegadito porque quiero bailar, bailar detalladito, porque quiero bailar, bailar bien pegadito me gusta que me talle, me talle su cadera, me gusta que me talle, me talle su frejito me gusta que me talle, me talle su pechito, me gusta que me talle, que me den besitos bailando detallado, bailando pegadito bailando tallado, bailando pegadito bailando tallado, bailando pegadito bailando pegadito bailando tallado, bailando pegadito bailando pegadito bailando tallado, bailando pegadito 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 bailando pegadito